Bueno pues, llevamos como 20 kilómetros en una recta así y seguimos. Es una... están preparadas para aviones militares, parece ser, porque así pueden aterrizar en cualquier parte de la carretera. Y la recta esta, por ejemplo, no se acaba nunca. Kilómetros y kilómetros así. Una recta enorme. De hecho no se ve ni el final.